hola tribu de madera reclamada acá raúl hoy vamos a ver cómo pasar de esto que era un sobrante de madera de construcción que está todo rugoso y feo a esto un maravilloso pad para poner nuestras lijas que además es suavecito porque tiene goma eva bueno vamos a verlo en el vídeo es muy simple un proyecto bastante simple hecho con muy poca herramienta básicamente usé el serrucho y la alejadora y tal porque bueno no quería pasarme lijándolo pero porque no tenía un taco de lija ahora que tengo este taco de lija pues ya podemos darle el lijado a manual así que bueno les muestro el vídeo es un hay un par de tips en el camino disfrutenlo bueno lo primero que hice fue tomar un pedacito de madera y cortarlo del tamaño que me pareció adecuado para el taco de lija luego utilizando la escuadra combinada y un lápiz y marcando lo primero que quería hacer es el sacado digamos de estas especies de alas le voy a poner luego las cuñas para mantener la hoja corte todo a serrucho ahí estoy usando un pedacito de plywood como guía para hacer el primer corte de serrucho y luego ya sigo en forma manual de un lado del otro todo lo estoy mostrando en cámara rápida para que el vídeo no se nos demore tanto algunos pedazos ya vendrán ahí el mismo del otro lado para sacar las primeras alas como les decía hice como dos alas y luego dentro de esta ala voy a hacer el corte de la cuña de la entrada de la cuña que va a ser simplemente una ahí le estoy poniendo unos tres centímetros más que voy a profundizar el corte y luego voy a hacer a completarlo en 15 grados ahí estoy corrigiendo con el formón ahí les dejo el vídeo de cómo afilar el formón un poquito para que quede todo más plano y hago el corte que les decía hacia adentro de tres centímetros y luego ayudándome esta pieza que ya está cortada previamente a 15 grados lo voy a usar como guía para empezar el corte también a 15 grados para cortar la parte de arriba de la cuña entonces empiezo el corte y una vez que ya tengo buen surco digamos de guía ya puedo quitar esa pieza y seguir el corte nomás este a mano ahí este detalle también lo dejé en el vídeo porque quería mostrarles a veces con la prensa se tiene problemas de que la pieza no queda bien agarrada entonces uso otra pieza del mismo grosor abajo para que la prensa pueda apretar en forma correcta y mantener esa pieza que tenía poco agarre y estoy bien agarrada y ahora si le estoy poniendo un poquito de cera al serrucho porque la madera está muy seca y al serrucho le cuesta un poco entrar entonces con la cera va a patinar mejor esto es cera de abeja con aceite de fojó pero bueno se puede usar cualquier tipo de parafina, petróleo, lo que tengan a mano que pueda usarse de cera de vela bueno ahí tengo los dos cuñas cortadas, la centrada de las cuñas digamos y luego pasé a lijar porque estaba muy bruta la madera un poquito mejor y redondear bien todas las esquinas todas las aristas eso es importante para que luego no rompa la lija digamos a la esquina que queden lo más suave posible una vez que lo tengo todo lijado con un cemento de contacto voy a pegar una lámina de goma eva en toda la parte de abajo una goma eva finita de estas de los niños no sé de hacer cosas y esto me va a otorgar un mejor desempeño en el taco de lija porque la lija hará mejor adherencia sobre la superficie y menos presión de la madera o sea que va a obtener un lijado más óptimo ahí estoy haciendo unas pruebas con las primeras cuñas que las corté en otro color de madera para que quedara más bonito luego las recorté un poquito y ahí le estoy pasando a todo la misma cera de abeja con aceite de jojoa como terminación se pasa bien luego se quita el excedente con bilutilla pirulana también le llaman o lo pueden quitar con un pan o con lo que ustedes quieran darle un pulimiento ese sería el kit de la cuestión y ahora nada simplemente voy a recortar el pedazo de lija y voy a proceder a colocarlo allí le había hecho una maderita móvil que la idea era hacer que efectuara como guía para cuando uno va sobre el canto digamos poder apoyarse sobre esa maderita pero luego se la quito porque en la práctica no no me gustó como el desempeño digamos de esa maderita me resultó más molesta que de ayuda entonces este aunque en un principio pensé que que podía ser una buena adición al taco de lija luego opté por quitarlo así pero bueno para lijar sí ha quedado muy bien la verdad ha quedado hacía falta y bueno estoy contento con el resultado se aprovecha bastante la lija ha funcionado bien bueno muchas gracias por ver el video nos vemos en un próximo video mi nombre es Raúl madera reclamada no se olviden de darle like suscribirse campanita y todas esas cosas que ayudan un montón al canal ya somos casi 35.000 vamos adelante a ver si llegamos a los 50.000 para principios del año que viene muchas gracias a todos un abrazo gigante desde buchupureo chile vamos adelante vamos adelante vamos adelante vamos adelante vamos adelante vamos adelante